Hoy 12 de abril del 2023, 12 de abril del 2023, día miércoles, miércoles se convocó a la ciudadanía en general aquí en nuestro municipio de Yosintepec para llevar una junta informativa. Esta es la participación ciudadana, esta es la participación ciudadana, pues se ve el desencanto que existe. Hago este video para retomar la costumbre de hacer videos informativos de lo que ocurre en el municipio, en nuestro municipio, en nuestro querido municipio. Pues así se ve la aglomeración de los ciudadanos que acuden a informarse de las actividades del presidente municipal de aquí de Yosintepec, Oaxaca, donde domina el partido Morena, donde aún no llega la primavera oaxaqueña, aún no llega la primavera oaxaqueña, pues esta es parte de la participación de la gente, de los habitantes que acuden a informarse de las actividades que ocurren en Yosintepec. Buenos días, buenos días, buenos días. Esta es la gente que acude, las personas que acuden a la información que le va a dar el presidente municipal. Y yo como un ciudadano más, yo como un ciudadano más también acudo a informarme de lo que sucede en nuestro municipio. Es interés personal, informarme, así como también de los habitantes que habitamos en este hermoso municipio. Llegar, comunicarnos, informarnos y estar al tanto de las actividades políticas que sucede aquí en nuestro municipio. Bueno, pues les estaré informando los sucesos más adelante y estamos pendientes. Y es 40 de la mañana y aún no da inicio esta sesión donde el presidente municipal, Ismael Marín, no inicia la sesión porque se puede apreciar que no hay coordinación entre su cabildo y sus habitantes. Bueno, pues hago esta toma para que ustedes puedan perseguir la coordinación que existe entre su cabildo y el pueblo. Hay sillas vacías. No se aprecian la persona. Buenos días. Bueno, los dejo para que escuchen. Por la defensa a los derechos del pueblo. Compañeras y compañeros, muy buenos días. De acuerdo a la ley orgánica municipal, estamos aquí reunidos para escuchar la información que nos tiene el presidente municipal a la ciudadanía. Así que le pedimos de la manera más especial y atenta a todos los compañeros, que todos tenemos, por la libre expresión, todos tenemos derecho de participación. Pero vamos a llevar un orden de participación y alzar la mano quien vaya a participar para que se escuche la participación de cada uno de los compañeros que van a participar. ¿Sale? 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 Bien, compañero, en base a lo que aquí la compañera representante del comité de consejero nos hizo llegar un oficio. Bueno, a petición de ellos, le dimos prioridad a esta reunión de ciudadanos, ¿sí? Ellos emiten un documento el día 27 de marzo del presente año, en donde ellos plasman en esta petición. Los que suscribimos es Carolina Antonio Justo, Teodoro Mendoza Paz, Juvenal Ayala Polinar, Pompeyo Mendoza López, Elías Valentín Benítez y Rosa Flores Toledo, todos integrantes del comité municipal de consejeros, trienio 2022-2024. Nos dirigimos a usted para pedirle su colaboración para convocar a una reunión general de ciudadanos, ya que los pobladores se han dirigido con nosotros como comité, donde solicitan que a través de nuestro nombramiento seamos el enlace para realizar dicha petición. Por lo que pedimos a usted que se nos tome en cuenta nuestra petición, toda vez que dicha reunión redundará en beneficio del progreso de nuestro municipio, en donde la ciudadanía podrá exponer las necesidades. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, el respeto al derecho que no es la paz, el comité municipal de consejeros y el documento viene firmado. Entonces, es por ello que nosotros le estamos dando prioridad a esta reunión y como lo establece también la ley orgánica municipal, que los ciudadanos tienen el derecho de saber que los ciudadanos tienen el derecho de saber que sus autoridades estén dando a conocer las obras que cada año se deben de ejecutar. Entonces, como lo decía la maestra, vamos a pegarnos a un orden del día, el cual dice lo siguiente, orden del día para la reunión general de ciudadanos. Uno, verificación del coro e instalación de la reunión. Asignación de una mesa de control, toda vez que no se cuente con un mínimo de 700 personas. Tres, información del recurso del ramo 33 y ramo 28, en su fondo 3 y fondo 4. Cuatro, propuesta de obra para el año 2023. Cinco, información sobre acciones y gestiones del presidente municipal y asuntos generales. Clausura de la asamblea. Así ya está el orden del día, compañero. Entonces, vamos a pedirle. Sí, entonces, este, vamos a darle, ahora sí, este, lugar para avanzar. Con el orden del día, tratando del número uno como verificación del coro e instalación de la reunión, como ya lo comentaba. En vista de que no contamos con ese número de ciudadanos, sabemos que esta cabecera municipal, los ciudadanos electorados es arriba de los mil ciudadanos, entonces, debemos de contar con una cantidad, pues, este, que sea legal para su instalación. Entonces, compañero, sí podemos iniciar como una reunión de carácter informativa. ¿Alguien del cabildo? ¿Alguien del cabildo? Bueno, este, buenos días a todos. Buenos días. Este, yo estaba escuchando que debemos ser 700 ciudadanos para llevar a cabo la reunión, pero debemos tener un padrón de ciudadanos para, de ahí a pegarnos. Entonces, este, hagamos nuestra reunión de carácter informativa, como lo acaba de decir el secretario, pero, este, no sé si ahí se descarta el nombramiento de llámese mesa de debate o el que va a llevar el orden de la asamblea, para que haya un orden necesario que se nombre un moderador, y así cada quien tenga su, su punto, su espacio para participar, porque si no llevamos a cabo esta reunión, no sé cuándo se vaya a hacer la otra, y yo digo eso porque tanto aquí y allá estamos muy saturados de trabajo, pues, no podemos estar perdiendo tiempo cada rato. Es mi punto de vista, ¿eh?, y aceptable lo que cada uno de ustedes piense. Gracias. Gracias. ¿Qué es el trabajo que tiene que dice que tiene mucho trabajo? Queremos que también nos expliquen eso, hay que decir en el ciudadano que hay muy saturación de trabajo. ¿Qué es el trabajo? Otra cosa, si no llegamos a los 700, o sea que no se va a hacer nada, aquí nosotros estamos quitados. Esa es mi pregunta. Buenos días. Buenos días a todos. Miren, como saben, se llevó una reunión de ejidatarios hace aproximadamente 10 días. En donde la cual fuimos invitados, y la cual se dijo que se iba a convocar a una asamblea de pueblo general, donde se supone que iba a ser una reunión informativa, y aquí como lo está llevando el secretario, pues es una como priorización de obras, y no es. Entonces, a mí me gustaría que sí se hiciera la mesa, o cuando menos estuvieran personas neutrales, para poder informar bien a todos, y realmente que las preguntas que se hagan ustedes, y las preguntas que necesiten hacer, con mucho gusto todos tenemos que responderlas. Entonces, es mi opinión, y ojalá se haga hoy la reunión, porque eso ya urge. Gracias. Buenos días. Lo que está diciendo el compañero regidor, yo creo que ya se dijo claro aquí, que se va a dar una información, aquí no se está negando nada. Lo que se va a hacer, se va a hacer. Aquí no busquemos vuelta de que no se quiera hacer nada. Ya se dijo claro que se va a informar, porque no hay la mayoría de ciudadanos. Lo único que nos estamos estancando es donde vamos a nombrar a la persona que va a llevar el control de la asamblea, nada más. Pues ahí está la propuesta, compañero. Gracias. ¿Cuánto consejero aquí es? ¿Están aquí? Compañeros, no entremos con detalles. Estamos para escuchar la información del presidente. De hecho, nosotros somos consejeros municipales de Morena. Así que también nosotros nos interesa lo que sucede aquí en nuestra población, en la cual nosotros solicitamos a que esta reunión se llevara a cabo de acuerdo a la ley orgánica municipal, en donde se le tiene que informar al pueblo lo que es del pueblo. Así que yo creo que no entremos con detalles y escuchemos la información. Lo que aquí hay que depurar es buscar a la mesa de los debates y que esta información que dime, que me dicen y que esto, mejor que salga a flote y que también ustedes tengan la información correcta y que se dé la información, compañeros. Creo que tenemos que depurar esta situación y nombremos a la mesa quien vaya a estar como la mesa de los debates. Si vamos a estar así preguntando y esto que el otro, no vamos a avanzar y aquí vamos a caer nuevamente a lo que siempre estamos acostumbrados. Tenemos que llevar un control, se tiene que llevar, pero ustedes lo eligen en su momento para que se lleve a cabo. Miren compañeros, vamos, punto por punto vamos a ir, uno por uno que va a hablar, no que está hablando así, todo está hablando, no se escucha bien que está hablando uno, uno por uno compañero. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No le están con ustedes, presidente? Yo le estoy pidiendo la palabra. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Miren compañero, lo que no queremos es esto, todos van a tener su participación pero en asuntos generales, por eso hay un orden que vamos a aplicar y vamos a empezar nombrando nuestra mesa de debate o el moderador de la asamblea. En asuntos generales vamos a tocar estos puntos que ustedes quieren desahogarse, se les va a escuchar, pienso yo que para eso el presidente está aquí, porque quiere escucharlo y también nosotros debemos escucharlo a él, con calma, tengan paciencia, vamos paso por paso, por favor. ¿Cómo merecieron los concejales del partido en este momento? ¿Dónde estaban el año pasado? ¿Por qué no se presentaron así? ¿Tenían que presentarse del año pasado con el problema que hace? ¿Qué hace ahorita apareció? Bueno, buenos días compañeros. Vamos a tomar esto con calma, porque como ciudadanos ustedes necesitan y merecen la explicación cómo se va a trabajar o cómo se está trabajando todos pedimos esta asamblea no nada más el comité que ellos lo nombran esta asamblea se pidió allá en el salón ejidal con los ejidatarios a petición de eso, esa es esta asamblea aquí hay unas personas nombradas comité municipal, señores yo soy síndico no tengo conocimiento de esas personas pero no entremos en detalles antes de, eso podemos tratar en asuntos generales y aquí mismo podemos nombrar comité municipal, pero que el pueblo lo nombre por eso vamos a permitir y que se nombre la mesa del debate eso es lo que yo les pido a ustedes gracias señores compañero consejero siempre todo el tiempo no me nene eh coco co nene co chani coco y tan te cojo lúbalé mi huijú ha 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 de principio ahora no 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 eh eh pero eh pero uno uno por uno va a ir paso a ver mire yo creo que hay una propuesta compañero vamos a proceder avanzar conforme nuestra orden del día entonces pues ya determinamos se va a hacer la reunión de carácter informativa pero si es necesario nombrar la mesa de control ¿sale? vamos a pegarnos a lo que dicen en el orden del día para que avancemos porque si no si venimos ahora si a a politizar no vamos a acabar ahorita ¿sale? por lo tanto vamos a pegarnos al orden del día yo desde un principio yo mencioné los puntos entonces vamos a proceder compañero a al nombramiento ¿sí? apego a a esta orden del día pues nosotros vamos a dar respuesta ¿sí? yo creo que estamos en común acuerdo si así lo solicita la asamblea entonces entonces vamos vamos compañero a realizar el nombramiento de la mesa ¿sí? 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 ¿sí?